Ay Dios, cómo no reconocerte, si estaba tan solo en el camino, a la orilla del río, esperando que la corriente bajara, mientras la tempestad congelaba mis sentidos en la desilusión. Pero llegaste tú, invadiste mi mente con tu amor infinito, y muy profundo de mi ego presentía tu voz, que me decía, ven conmigo, que mientras pasamos este puente aliviaré tus penas, tus angustias, te brindaré luz para que solucione los problemas, te guiaré por salidas adecuadas para que llegues al edén del paraíso. No tengas miedo de las tristezas, fracasos y desastres, ni que la corriente te lleve y te pueda sepultar entre las rocas, ni a los temores que te afligen y te hacen sufrir. Ten en cuenta que te acompañaré y estaré contigo cada instante de tu existencia. Cuando decidas estar conmigo, solo sigue los pensamientos positivos de tu vida, que te llevan a la conversión, al éxito y a la felicidad. Llámame con el corazón, que siempre estaré muy cerca de ti, y escucharé tu auxilio. Gracias. Gracias por ver el video